Los trabajos del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado se vienen haciendo normalmente en el sector de Tacaloa, donde se requiere cerrar la vía por un tiempo prudencial, pues así se requiere para facilitar el trabajo que se está haciendo. Yo creo que se nos van a unos 45 días, o sea que dejamos sin circulación por el puente de Tacaloa. Esto indica que las personas que vayan a transitar por este sector tendrán que desviarse por las vías alternas. Nosotros estaremos colocando unos pasacalles y algo y teniendo personas para que vayan informando de la situación. Podrán bajar casi hasta el Palomar, pero no podrán cruzar el puente. Esta situación está coordinada con la Secretaría de Movilidad para que se socialice el cierre del puente y se tomen las medidas que eviten congestiones en el sector. Con nuestro personal hicimos un puerta a puerta por la calle de Camino Real y pues ya la gente por lo menos está enterada. Esta actividad es posible que se haga en esta semana y o ya a principios de la siguiente. Entre tanto, las obras del Plan Maestro están avanzando igualmente en otros frentes de trabajos, mientras que se esperan algunos permisos de Corponor.